Salado, a mi lo que me interesa es que entre más salado mejor, si, entonces, no, esto no es sino acá, con el, como se llama, el cosito que me voy a traer, este, no, con esto simplemente esto acá, ya, se llama la escoba, esa pala. Agua y sal, y ya, en breve, esto, que es lo que vamos a ver con la guasal, pues simplemente limpiarlo, entre comillas, limpiarlo, la parte que a mi más me interesa que se inmunice, es esta parte, porque esta casi no, eso no le penetra, porque esta es la corteza, el ritmo si dice, la protege.